Hola, buenas, bienvenidos al canal otra vez Voy a mostrar la colección de Xbox 360 y Xbox One, junta Ya que solo colecciono exclusivos Tenía pensado hacerla más tarde, pero bueno Como me quedan alrededor de 12, 15 Pues voy a mostrarlo, tampoco son muchos O sea que bueno, durará poco el vídeo Para los que no quieran estar aquí mucho tiempo Empezamos con Call of Duty 2 O bueno, un shooter de Call of Duty a segunda guerra mundial Y decir que esta versión, porque sé que hay gente que lo confunde con otro que hay en Play 2 Este y el de Play 2 no son iguales Este es exclusivamente de PC también, pero PC nunca lo nombro Es exclusivamente de 360 Esa versión Vale A ver, seguimos con... A ver, con qué os muestro Vale, pues este Seguimos con Project Cars 3 Vale, otro exclusivo Como os digo, solo colecciono exclusivos de Xbox Tanto de 360 como de One Me faltarán, ya os digo, 12, 15 más o menos Y poco más Vale Un juego de carreras O sea, de velocidad muy bueno El siguiente sería su continuación Project Cars 4 Otro juego de carreras Otro juego de carreras En este también puedes manejar motos En el 3 no me acuerdo, la verdad En el 3 me parece que no Pero en el 4 sí puedes manejar motos también Y nada, un juegazo tremendísimo Project Cars O sea, Project Cars, Project Gotan No sé si había dicho Project Cars Project Gotan Racing 4 Juegazos Tanto el 3 como el 4 Seguimos con Crash Guerra al Cocomaniaco Este, la verdad, que no es exclusivo de 360 Pero entre elegir la versión de Play 2 Y la de 360, pues He optado por la de 360 Porque tendrá más calidad gráfica Al ser una generación superior Seguimos con Fable Anniversary Que me tienen que llegar el 2 y el 3 Lo que pasa que no me llegan Y si no, pues me voy a tocar a comprarlos otra vez La verdad es que Fable nunca lo he jugado Ninguno, ninguno de la saga Y bueno, pues Como va a salir uno nuevo Pues Pues Me he decidido a A cogerlos Aunque bueno, el nuevo que salga Sabe cuando sale Porque vamos Con el vídeo que han mostrado Posiblemente sea Para 2022, 2023 Porque madre mía Seguimos con Con Demnet Uno de los juegos de terror Que más me han gustado En mi vida La verdad es que Con el 5.1 Es una pasada Y bueno Si no lo habéis jugado nunca Estáis tardando Es un juegazo Seguimos con otro juego de terror Alan Wake Que no me lo he pasado Y la gente Me dice que Que he cagado con mi vida Normal Porque Yo lo jugué como Un par de horas Y la verdad es que Es una pasada Además Remedy Suele hacer juegazos Aunque hace pocos Pero los pocos que hace Son Son juegazos Y En cuanto Compré La Series X Pues será uno de esos juegos Que tendré ahí Pendientes Para Para darle De los primeros A ver Vamos a seguir Para mostrarlo por sagas Seguimos con Record Cambiamos a One Este juego La verdad es que lo he probado A 10 minutos Tampoco mucho más En su día Cuando tenía La La One X Y bueno Juego de acción Sin más Que por lo visto La gente dice que está Que está bastante bien Yo tampoco Que Lo haya jugado mucho Como para opinar Seguimos con Sunset Overdrive Es un juego que Me costó mucho La verdad Porque no 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 me gustó De primeras O sea No me llamaba la atención O sea Sé que es un buen juego Pero Además Quien hace los juegos Que es Insomnia A mí me encanta Pero no No congenie con él Vamos Tendría que darle Otra tercera oportunidad A ver si A la tercera va la vencida Vale Vamos a seguir Por este Quantum Break De Remedy También Que tampoco No me lo he pasado Y le tengo muchas ganas También La verdad Los vídeos que he visto Análisis La verdad es que Me gusta un montón Pero No he tenido tiempo De jugarlo La verdad Y aparte Que es que ahora Tampoco tengo Xbox Porque la vendí La One X Y nada Estoy esperando A Series X A ver A ver que tal Aunque Play 5 Seguramente va a caer De salida Y Series X Posiblemente no Porque las dos No creo que me dé Para las dos Entonces tendré que elegir Y si tengo que elegir Pues evidentemente Me voy a Play Que es mi Mi plataforma Por excelencia Seguimos con The Rising 3 Este también Lo compré de salida En su día Con la Con la Xbox One Cuando salió De salida La generación anterior O sea En la que estamos Actualmente Si que compré Play 4 Y One A la vez Y Y realmente Fue un No diría un error Pero tampoco Le saqué provecho A la One Entonces Me podía haber Esperado Comprar una versión Mejor Y Y no lo hice Por el ansia Compré las dos Y Y creo que Por así decirlo Me equivoqué Gastándome tanto dinero De una consola Que no Que no la iba a usar Tanto como La otra Y bueno Decir que este The Rising 3 Pues para mí Por lo que he probado Es el que más me gusta De la saga Pero bueno No Tampoco os puedo decir mucho Porque es que Lo juega muy poquito Seguimos con Rise of Rome Este sí que me lo pasé Y me encantó Posiblemente Es de mis juegos favoritos De One De los que he jugado A mí me encantó Gráficamente La temática De los romanos Y todo este tipo De temáticas A mí me encanta Entonces Este me lo pasé Además es cortito Y bueno A ver Vamos a seguir Y con este Que me falta La saga entera Todavía Aunque la he tenido En su día Pues ahora estoy Intentando recuperarla Y bueno Poco a poco Aunque son muy baratos Pero Tengo otras prioridades Y como sé que los Halo No se me van a acabar La voy dejando La voy dejando Y ya un día Que me decida Pues los pillaré Todos a la vez Y ya está Pero Decir que Halo No lo he jugado Nunca O sea A ver Lo he jugado Diez minutos O sea Para mí Diez minutos Es como no jugarlo Porque no Y más una saga Que tiene tantos Tantos episodios Vale Vamos con Estos dos De aquí Ori and the Blind Forest Vale De este decir Que solo probé Una demo En Switch Y Me quedó maravillado Que por eso Me decidí Por comprar esta Y Estoy deseando Tener la Series X Para Para jugar a este Y a este Que este Lo tendría que enseñar Con esto también Vale Tengo las dos ediciones Porque esta Me salió Bastante bien De precio Y Y bueno A la hora De desprecintar Desprecintaré Seguramente La versión normal Y la otra Se quedé Presidentada Pero vamos Los tengo Muchas, muchas, muchas Muchas ganas A los Ori Posiblemente De los que más ganas Tengo De todo el catálogo De Xbox Vale Vamos ahora Con Blue Dragon Vale Otro exclusivo De De 360 O de Roll De Akira Toriyama Y la verdad Es que Lo jugaba Muy poquito Y No sé Lo poquito Que jugué Si que me gustó Seguimos Con Omerta City of Gunsters Juego de estrategia De De Mafia La verdad Es que Estaba muy chulo Y Y poco más Lo puedo decir Porque lo he probado Muy poco Y los pocos Vídeos que he visto La verdad Es que Si que me han gustado Si me gusta La mafia Y esa ambientación Y tal Es un juego Que no está mal La verdad Seguimos con Ninja Blade Vale Uno de los primeros Juegos De Front Software En La generación De Play 3 Y 360 Este juego Decir que es Exclusivo De 360 Y lo poquito Que he podido probar Está Muy chulo Seguimos con Combat 6 Fire of Death Liberation Vale Exclusivo de 360 De los juegos difíciles De conseguir de 360 Y bueno Si te gustan Los juegos de aviones Y tal Pues Es un juego Que Que tienes que intentar Conseguir Porque Es un juego Que merecen mucho La pena La verdad Seguimos con Need for Speed Most Wanted Este no es exclusivo También está en Play Doh Bueno Este juego Está hasta Hasta vamos En todo tipo De Consolas Porque madre mía La de veces Que la han Sacado Y bueno Otro de los difíciles De De 360 Vale Yo me decante Por este En vez de con el de Play Doh Por lo mismo Que el Crash Por la calidad gráfica Y bueno Y ya también No sé si tendrá logros Pero si tiene logros Pues mira Mejor todavía Vale Vamos a seguir Con la saga Esta Con Forza Horizon Vale Otro juegazo De 360 Exclusivo Uno de los Posiblemente Sea con un gran turismo De los mejores juegos De carreras Y nada Esperando A A la nueva generación Para Para jugarlo otra vez Seguimos con Horizon 2 Vale Pues más de lo mismo Pero mejor Vale Un Un auténtico juegazo Seguimos con el 3 Vale Otro Pues más de lo mismo Pero mejor Como os vengo diciendo Son Los Horizon Son Auténticas obras de arte En el tema De la conducción Y Horizon 4 Como os he dicho antes Más y mejor Seguimos con Forza Motorsport 5 Me falta El El 2 El 3 Y el 4 Que estoy Son de los pendientes Que tengo De los pendientes Que tengo No hay ninguno Aquí Que sea una locura O sea Son juegos Relativamente fáciles Pero bueno Como son fáciles Sé que no se me van a acabar Por eso no tengo tanta prisa Vale Este de decir El Horizon O sea El Motorsport 5 Que lo pillé Con la One De salida Y la verdad Es que me dejó Un poco loco Cuando Los gatillos Vibraban La verdad es que me gustó Un montón La sensación Seguimos con Forza Motorsport 6 Vale Pues eso Más de lo mismo Pero mejor Decir que Los Motorsport Son de corte Un poco más realistas Tampoco es que Digamos que son Juegos realistas Pero Son algo más realistas Que los Horizon Que son más Arcades Tenemos Forza Motorsport 7 Vale La verdad es que Son juegos que Una saga que Tiene muchos Pero es que Todos son buenos Todos son buenos Y vamos con Mi saga favorita De De Xbox Que son los Gears Este sí que me lo pasé Vale Este está Muy 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 bien O sea Es un juegazo La verdad es que Yo la primera vez que lo probé Me voló la cabeza Porque es que Es una pasada La primera vez que lo ves Cuando salió 360 Y sacaron ese juego Gráficamente Se te iba la pinza Porque es que Bueno Pedazo de De gráficos Y de juegazo Para mí Este es el mejor El Gears of War 2 Vale Que también me lo pasé O sea Brutal O sea Un juego más Bueno Y encima exclusivo Se rumoreó en su día Que este Salía para Play 3 También El Gears of War 3 Al final No salió Y Y bueno Es algo que yo creo Que le ha salvado también Entre otras cosas A Microsoft Xbox Porque Si esta saga Se hubiese pasado A Playstation También Hubiese perdido Mucha gente Porque mucha gente Es muy fan De los Gears Y hubiese perdido Mucha Mucha gente Por culpa De De esa De ese movimiento De Sony Si hubiese cogido La saga Gears Este no me lo he pasado El Gears of War Es de los que me queda pendientes Y A ver cuando salga La Series X Si me lo paso Este más de lo mismo Tampoco me lo he pasado Y Pues eso Cuando salga La Series X Le Intentaremos Finiquitar La saga Para ponernos al día Pero vamos Este por lo que tengo entendido Es muy bueno también Al igual que este Que está precintado De hecho Que lo tengo pendiente Y Le tengo bastantes ganas Aunque eso De que sea mundo abierto No me termina de convencer Pero Bueno A mi me gustan más lineales Como el 1 El 2 Y el 3 Y el Judgment Porque el Gears of War 4 No se si Tiene alguna parte Así un poco más abierta O no Es que no me acuerdo Pero este Si sé que es algo más Abierto Y que te dejan un poco De exploración y tal Y eso a mi No me termina de convencer Pero vamos Ya lo jugaré Y ya Ya veré a ver que tal Pero bueno Pues sería Hasta aquí El vídeo Y bueno Cuando vaya teniendo más Pues ya Os iré mostrando Y actualizando La La colección Muchas gracias Y Ya nos veremos